Dicen que un hombre no se conoce a sí mismo, hasta que le quitan la libertad. Me pregunto, ¿qué tan bien se conoce usted? Prisionero, avance hasta la plataforma. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no. Asesino, pirata, traidor, hoy queda en libertad. Pero pronto verá que... ...hasta la libertad tiene precio. Traje de combate sellado y cerrado. ¡Vamos! Traje de combate sellado y cerrado. Llevará consigo su prisión. Esa armadura será su nueva celda. No lo dude. Se acerca la guerra. Con toda su gloria. Y todo su horror. Señor Findlay lo espera a su libertad. Maldición. Ya era hora. No lo duele. No lo duele. No es qualified. Teó herbízuca muroper a su libertad. El emperador Arturus Menz... ...dió una conferencia de prensa... ...con memor mudo de que... Demorando el fin de la guerra de especies hace cuatro años, nuestro corresponsal Cale Lovewell estuvo en el lugar. Emperador, la amenaza de una nueva invasión, Cell, sigue muy latente. Y en vez de expandir las flotas, usted derrocha billones en cazar a viejos rebeldes como Jim Raynor. Jim Raynor representa una amenaza actual y evidente para este dominio. Es un revolucionario inmoral y anarquista empeñado en propagar miedo y disconformidad por todo el sector. El y su perosa banda de pandilleros han instigado la rebelión en seis minutos y han probado una gran cantidad de ellos. Exacerbido, este criminal será llevado ante la justicia. Muy pronto. No cantaría victoria a un hijo de puta. Matutora, ¿están listas mis tropas? Sus tropas están listas y esperando sus órdenes, comandante, cargando base de datos táctica. Bien. Ya era hora de que pusiéramos esta revolución a toda marcha. La estación lejana es el centro de logística del dominio en Marsara. Destruir la autoridad del dominio en este lugar dañará las operaciones del emperador Mengs en todo el planeta. Adjutora, ¿qué tienes para mí? Las fuerzas del dominio han armado una base de logística en la población de Estación Lejana. Ese lugar se ha vuelto el centro de todas las operaciones de Marsara. El dominio acaba de retirar sus tropas de la ciudad y se encuentra en minoría de número. ¿Están cooperando los lugareños? Se sabe que la gente de la Estación Lejana es antidominio, pero le faltan armas y organización. Si logro sacarle ese cuartel general a Mengs, lo dejará desvalido en este planeta. Prepara mi nave. Muy bien, señores. Mostrémosle a los lugareños que no tienen por qué temerle al dominio. ¿Puedes contar conmigo? Algo anda mal. Hora de ser hombre. Suena bien. Rebeldes a rodar. Suena bien. Rebeldes a rodar. Por fin. Ahí están los lugareños. Todos recibirán una comida cuando lleguen a la excavación. Mi hermano fue a la mina la semana pasada. Desapareció. ¿Qué pasa? Se escapa uno. Están disparándoles a los civiles. ¡Avancen! No creí que pudiéramos combatirlos, pero podemos. Ahora tienen las armas y los recursos para hacerlo. Recuerden, Mengs solo puede controlarlo si ustedes se lo permiten. ¡Avancen! No, no. Para ser el tipo más buscado del sector, no cuesta mucho encontrarte. Quería verlo yo mismo. Jimmy Raynor, el héroe del pueblo. Tychus Findlay. Buen traje. Hay que estar listo. Me enteré de que te congelaron. Perpetua. ¿Qué? Te dieron condicional por buena conducta. Exacto, amigo. Ahora soy ciudadano modelo. ¿Y a qué debo el placer? Tengo una propuesta de negocios, amistosa. ¿Tienes idea de qué hace el dominio aquí? Presiento que me lo vas a decir. Desentierran artefactos alienígenas, viejito. Tu amigo, Menz, los busca como loco. Pero tengo un contacto que pagará mucho por cada artefacto que... Libremos del dominio. Supongo que no puedo desaprovecharlo. ¿No, Tychus? Socios, pues. 60, 40. 70, 30. Yo mando. Volvimos a los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Gracias a tus acciones, Marsara se encuentra en un estado de sublevación contra Arturus Menz. El ex convicto Tychus Findlay ha revelado que el dominio fue a Marsara para desenterrar un artefacto alienígena. Apoderarse del artefacto será otro golpe en contra del dominio y generará fondos al vendérselo a los misteriosos contactos de Findlay. Esta vieja base no parece ser nada del otro mundo. Tranquilo, hijo. Los ingenieros del dominio han estado excavando en este lugar durante meses. ¿Veis esa grúa? Se están preparando para sacar del mundo el artefacto que encontraron. Vaya. ¿Viste? Tienes que tener un poco más de fe, Jimmy. Muy bien. Llegó la hora de sacudir al dominio. Aplastemos esa base y saquemos de ahí a esa preciosura. Por supuesto. Claro. Acceso a los controles de la grúa. Decodificando anulación de los sistemas de seguridad. Control de la grúa establecido. Fantástico. Recojamos esto y larguémonos de aquí. Con el artefacto salvaguardado, deberás esperar un transporte en estación lejana antes de poder abandonar Marsara. El transporte está en camino. Se recomienda precaución. Las fuerzas de seguridad del dominio quizá consigan rastrear el artefacto hasta la estación. El transporte está por recogernos. Solo nos queda esperar. No me parece muy difícil. Yo creo que nos ganamos unas vacaciones. Comandante, estoy detectando una concentración enorme de bioseñales Zerg aterrizando en el sitio de excavación abandonado. ¿Cómo no me lo imaginé? ¡Taikos, hijo de puta! Te lo juro, viejo. No sabía nada de ningún Zerg. Según su curso actual, los Zerg invadirán esta ubicación en menos de una hora. Mierda. Tenemos que aguantar hasta la extracción. Si ponemos hombres en los búnkeres y cuidamos esos dos puentes todo lo que podamos, tal vez tengamos una oportunidad. Se nos viene una pelea intensa. Ya he estado en muchas aguantadas. Pero no contra los Zerg. Mejor que valga la pena. Te recibo. Aquí vienen. ¡Prepárense! ¡Puesto! Comandante, habla Matt Horner. No desistan. La caballería está en camino. Tómense su tiempo, Matt. No hay apuro. Sí, seguro. ¿No tendría bien un poco de ayuda? Por supuesto. Llegó la caballería. ¿Queda alguien vivo? Qué bueno verte, Matt. Bienvenido a la fiesta. Me alegra haber llegado a tiempo, señor. Saquemos de aquí a sus hombres. Mierda, Jimmy. He has ocultado cosas. Esperaste al último momento, Matt. Nunca lo he dejado pulgado, señor. Es cierto. Solo sácanos de aquí ahora mismo. Concentren el fuego de las baterías al frente. Giren propulsores dos y seis. Prepárense todos para la transposición. ¡No se ha ocultado! ¡No se ha ocultado! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No se ha acercado! A todos los planetas del fin, miles de millones de bajas. Hace minutos los ser atacados, un centro de investigación militar del... Madre misericordiosa. Nuevo material exclusivo confirma que la reina de las cuchillas comanda el enjambre. Siempre supimos que volvería, pero ¿qué busca? Viene a acabar lo que empezó. No podemos saber con qué nos vendrán los Zerg esta vez. Señor, necesitamos asegurarnos de que nuestros equipos y municiones estén listos para el enfrentamiento. Sí, hablaré con Swan en la armería. Conociéndolo, seguro que ya nos tiene algunas mejoras listas. Lamento tener que preguntárselo, señor. Pero sigue en mi puente ese convicto. Tranquilo, Madre. Tychus es uno de mis más viejos amigos. Él me ayudó a salir de un problema que tuve hace unos cuantos años. Estoy en deuda con él. Su amigo tiene un prontuario más largo que... ¿El mío? Créeme, si Tychus Findlay me quisiera muerto, ya estaría muerto. Entendido, señor. Oigan todos, ha vuelto nuestro glorioso líder. ¿Qué hay de nuevo, vaquero? ¿Qué me has conseguido, Swan? Lo de siempre. Mejoras para nuestras fuerzas. Estás dándole un empujón a mis tropas y maquinarias, ¿eh? Puedes agregar mejoras para su tecnología. Pero construir un ejército sobre la marcha no es tan barato. Trajiste créditos esta vez, ¿no? Mira, sé que la situación está mala. Pero ese artefacto que acabamos de recoger en Marsara arreglará todo. Ya me lo han dicho antes, hermano. Esta vez es diferente. Sí, eso también me lo han dicho. Los muchachos de Moebius creen que hay otro artefacto en el mundo llamado Moldito. Supuestamente está custodiado por Protos. Un grupo de fanáticos que se hacen llamar los Taldarim. No te vayas a pensar que estos Taldarim son tus viejos amiguitos Protos, porque no lo son. Allí está, Jimmy. Donde dijo Moebius. Plata fácil. No sé, hay muchos Protos allí. Tendremos que... ¿Pero qué? Precaución. Múltiples bioseñales ser detectadas. Ah, mierda. ¿Esas criaturas estaban escondidas bajo tierra esperando? Ni idea. Pero lo más seguro es que están yendo al sagrario que vamos nosotros. Bueno, eso sí que complica las cosas. No podemos pelear con dos ejércitos a la vez, amigo. Con suerte no hará falta. Solo tendremos que proteger el área superior del sagrario mientras extraemos el artefacto. Así que aterrizaremos aquí y atravesaremos las líneas Protos mientras están ocupados con los Zerg. A la larga los Zerg avasallarán a los Protos. Será mejor que para entonces ya tengamos el artefacto y nos hayamos ido hace rato. ¡Memoria de ganas! ¿Qué? ¡Dado por hecho! ¡Afirmativo! Un equipo está viniendo a recoger el artefacto. Tenemos lo que vinimos a buscar. ¡Vayámonos ya! Olvidé lo mañoso que eras, Jim. No volveré a cometer ese error. ¡Carrigan! ¡Aaah! 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 Qué raro, convicto. No recuerdo haberte dado acceso a nuestra base de datos. Me ponía al tanto de la situación actual, capitán. Parece que la tal reina de las cuchillas hizo huir a todos. No parece tan dura. No tienes idea de quién es, ¿no, Tychus? No me importa ni un poco. Pero a Jim sí. Fueron íntimos una vez. Aguarda. Están diciendo que compartían rancho. Aparentemente era alguien especial. Antes de lo ser. Antes de que la transformaran. Y Jimmy se siente responsable. Sinceramente, si la enfrentáramos otra vez, no sé lo que haría. Con una hebra así, no hay muchas opciones. Descubrí a Tychus entrando a nuestra base de datos buscando información sobre Kerrigan. No sé qué se trae entre manos, pero está claro que no podemos confiar en él. Matt, Tychus y yo nos conocemos desde hace mucho. Y nos metimos en mil problemas juntos. Cuando ya no pudimos escapar más, él se hizo cargo y me salvó el pescuezo. Nunca me delató. Yo tuve una segunda oportunidad y a él lo encerraron. Entiendo su lealtad, señor, pero... Estoy en deuda con él, Matt. Déjalo así. Sí, señor. Supongo que ya te habrás enterado, Raynor. Parece que volvemos al trabajo. Así es, señor Gil. Y pelear contra los ser y el dominio a la vez me va a costar varias unidades. Tienes gente que pueda contratar. Con la invasión hay más oferta que demanda. Pero tu cantinero prepara un Mai Tai espectacular. Así que está bien, tengo algunos contratos mercenarios que quizá te interesen. Muy generoso de su parte, señor Gil. Pasaré más tarde a ver qué hay. Si alguna nave recibe esta transmisión, los CERC invaden a Agria. El dominio nos abandonó. Solo somos una pequeña colonia agrícola. Tenemos que evacuar antes de que nos invadan. Si alguien oye este mensaje, socorro. Muchísimas gracias por responder a nuestra señal de auxilio, comandante. Soy la doctora Ariel Hanson y represento a la gente de la colonia Agria. Gusto en conocerla, Doc. Doc, llámeme Jim. ¿Cuál es la situación? Los CERC han saturado nuestras defensas planetarias. Perdimos la colonia. Durante las últimas 12 horas hemos estado evacuando gente al puerto estelar más cercano. Pero los ataques CERC se han vuelto tan intensos que ya no podemos sacar a nadie. Si pudiera defender la autopista, podríamos mandar el resto de los grupos a intervalos. No se preocupe, Doc. La ayudaremos a que su gente llegue a salvo a este puerto estelar. Ruego que así sea, comandante. Los CERC son mucho más terribles de lo que me imaginaba. Lo que tú digas. Hora de rosizar. Qué bueno que estén aquí. Les daré el control de las edificaciones principales para que puedan ayudarnos a evacuar la colonia. Lo tengo. Me moría de ganas. Ese fue el último. ¡Vamos! ¡Despeguen ya! Perdimos la colonia. Pero mi gente logró escapar gracias a usted, comandante. ¡Despeguen ya! Bueno, supongo que podrás enseñarle una que otra cosa, Stedman. Bienvenida a Bordo, Doc. Comandante, el artefacto alienígena está a salvo en el laboratorio, señor. Sabe, verlo me hizo pensar en mis proyectos especiales. Epa, más despacio, Stedman. ¿A qué te refieres con proyectos? ¿Estás haciendo algún tipo de investigación? Ah, pues aún no, señor. Todavía necesito algunos especímenes más para empezar. Ni bien los tenga, podremos hacer unas importantes mejoras a nuestras armas y tácticas. Estoy de acuerdo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¡De todo! Acabo de ingresar la lista en nuestra base de datos. Si en una misión se cruza con algo que necesitemos, se le notificará automáticamente. Solo procura que no explote la nave. ¿Entendido, Stedman? Jim, muchos refugiados de todo el sector están usando Manehof como punto de concentración. Pero con tanta gente hacinada, se ha comenzado a propagar una epidemia por todos los campamentos. Por favor, mi gente necesita ayuda. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué es lo que estamos viendo, Doc? Nuestras lecturas indican que es una especie de bio-infestación que se está propagando por todos los campamentos de refugiados. Está cubriendo hasta las edificaciones. He visto este tipo de cosas antes. Es un virus, Erg. Lo único que podemos hacer es quemarlo. Tendremos que destruir todas esas edificaciones infestadas. Pero, ¿dónde están todos? No. ¿Esas cosas son refugiados infestados? ¡Qué pesadilla! Sí, esto no está nada bien. Parecería que se entierran de día y emergen solo de noche. El virus debe de hacerlos vulnerables a los altos niveles de rayos UV de la estrella de Manehof. Entonces atacaremos las edificaciones infestadas de día y protegeremos nuestra base de noche. No te preocupes, Doc. Lo contendremos. ¡Me morí hacia la roca contigo, hijo! Lo lograste, Jim. Sabía que no nos decepcionarías. Ahora tengo que llevar a mi gente a un lugar seguro. No será tan fácil, querida. Todo el sector está plagado de Erg. Tiene que haber por ahí algún lugar que los alienígenas no hayan tocado. Algún paraíso desconocido a nuestra espera. Gracias por sintonizarnos. Kate Lodwell nos informa en vivo desde la nave de refugiados Skyner 2 en la órbita del planeta Manehof. Donnie, la cantidad de víctimas es inmensa. Gigantes flotas de refugiados como esta luchan por alcanzar la seguridad de los mundos centrales. Muchas no lo lograrán. La comida, el agua y la esperanza ya casi se acaban. Kate, hablaremos de cómo el dominio piensa rescatar a estos mundos cuando llegue el momento. Se habla mucho de rescate entre los refugiados, pero la mayoría deposita sus esperanzas en grupos paramilitares y subversivos como los rebeldes... Excedente nota, Kate. En vivo desde una nave de refugiados en Manehof, donde todos esperan con ansias el regreso del dominio. A continuación, un comentario de Vermellón. ¿Los refugiados son realmente nuestra responsabilidad? Eres la bondad personificada, Donnie. ¿Y bien, Ariel? ¿Encontraste un mundo para tu gente? Sí, un planeta sin dueño llamado Santuaris. Está cerca del espacio Protos, pero es lo suficientemente seguro. Tendrá que bastarnos. Tu gente tiene que esconderse por un tiempo. ¿A ninguno de ustedes le preocupa que haya colonos infestados? ¿Cómo puede sugerir siquiera algo así? Están absolutamente sanos. Eso espero, Ariel. Los Protos se toman muy en serio la infestación. Por si acaso, tal vez deberías empezar a buscar alguna cura contra el virus Zerg. La opinión general es que una cura es imposible. El virus muta demasiado rápido. Pero lo intentaré. Haz lo que puedas. Es todo lo que te pedimos. Supe que el poderoso Jim Raynor entró en acción, pero no tiene fondos. El planeta Rockignia tiene los minerales más valiosos que hay. Y con la invasión Zerg, los que el moriano se empacaron y abandonaron todo. Cualquier hombre emprendedor podría hacer una buena ganancia. Encontrémonos en Rockignia, si te interesa. Rockignia. Qué lugar infernal. ¿Ya te había dicho que odio los planetas volcánicos? Que bueno que llegaron. Me dicen Tosh. Ayúdenme a recolectar los minerales que necesito. Y yo los recompensaré bien. ¿Cuál es el lado malo? Bueno, este lugar es un poco... Inestable. El terreno más bajo se inunda de lava a intervalos. Claro que es allí donde están los nodos de minerales más ricos. Pero eso no será un inconveniente para un tipo rudo como usted. Señor, estoy detectando bioseñales Zerg en la superficie. Tendremos que gastar parte de lo que recolectemos para defender la operación. Cuanto más gastemos, más tardaremos. Lava y Zerg. Dos de las cosas que más me gustan. Empecemos. Tengo unos amigos que vienen a ayudarte. Los Junkimiles. ¿Con qué Junkimiles? Eh, vaquero, tenemos que entrenar más de esos tipos. Tienen unos huevos tremendos. Te escucho. ¡Muy! Muy bien, señores, buen trabajo. Ya tenemos lo que vinimos a buscar. Larguémonos de este infierno. Ya terminaron. Realmente le hace honor a su reputación, señor Reynor. Creo que usted y yo podemos hablar de otros negocios. Buen trabajo, señor. Con el pago de Roquignia pudimos recuperarnos. ¿Qué hace ese tipo Tosh a bordo? Quería hablar con usted en persona, señor. Dijo algo sobre concretar más negocios juntos. ¿Averiguaste algo de él? Por supuesto. Y no es un pirata. Se comenta que es un fantasma renegado. Y hasta que desapareció, había sido el mejor asesino del dominio. Y ahora Meng se lo odia casi tanto como a ti. Ya me está cayendo bien. De todas formas, será mejor no perderlo de vista. Sí, señor. Aquí está el héroe. Hacemos un buen equipo tú y yo. ¿Qué haces aquí, Tosh? Ya no tenemos negocios juntos, a menos que me hayas traído algo más. Sí, nos conseguí otro trabajo en un mundo llamado Belshier. ¿Te interesa? Quizás. ¿Pero qué gano yo? La piratería no me gusta mucho. Todos saben que Jim Raynor quiere partírsela, Mengs. Yo te puedo ayudar. Te puedo ayudar mucho. Lo pensaré. Por ahora, bienvenido a bordo del Hiperión. Hablaremos luego. En Belshier hay un gas raro que los protos llaman el aliento de la creación. Según ellos, es un don de los dioses. Nosotros le decimos Terracino y nos hará ganar una fortuna vendido al postor correcto. Claro que los protos nos matarán si nos atrapan en su suelo sagrado. O al menos intentarán hacerlo. Ahora sí. Mucho más lindo que Roquígnea, ¿no? No me gusta pelear con los protos y puedo evitarlo. Y no cualquier protos. Fanáticos religiosos. Se llaman Taldarim. Creen que el Terracino es sagrado, que es un obsequio de los El Naga. Si los Taldarim mandan un ataque aéreo, nos van a aplastar. Swan, carga los planos del Goliat en la fábrica. Si sus misiles antiaéreos sirven de algo, tal vez salgamos de esta. Bien, vaquero. Cargaré los planos del Goliat para que podamos construir más. ¿Cómo llegamos al Terracino? ¿Ves esos altares? Los místicos Taldarim los construyen para recolectar el Terracino. Solo tendremos que tomar los contenedores. Bueno, nuestros BCE podrán mover el Terracino. Tendremos que protegerlos contra los Taldarim. Con suerte, podremos recoger lo que necesitamos antes de que nos encuentren los Taldarim. Muy bien. En marcha. Llegó la doctora. ¿Me llamaste? Entrante. Estas tierras eran sagradas para los Taldarim antes de que los Terran llegaran a las estrellas. Deben marcharse inmediatamente. Un momento. Nada más necesitamos un poco de este gas y nos vamos enseguida. No. No mancillarán el aliento de la creación. Guerreros Taldarim, ejecuten a todos los que profanen nuestros altares. Los protos se están movilizando, señor. Parece que atacarán a nuestros BCE cuando estén recolectando el Terracino. Le sugiero que haga la recolección en un lugar a la vez y que use mucha escolta. Te estaba esperando. Ese fue el último contenedor. Creo que ya abusamos de nuestra visita, señores. Señor, recibí una transmisión codificada. La fuente no se pudo localizar. Afirma que Tosh formó parte de una operación clasificada llamada Proyecto Filoscuro. Usaban Llorio y Terracino para amplificar los poderes de los fantasmas. Es verdad, nos llamaban Spectros, la nueva generación de fantasmas. ¿Y pensabas decírmelo en algún momento? Todos tenemos secretos, señor Reynor. Eso no significa que yo le sea una amenaza. Tal vez no, pero quien haya enviado este mensaje, tal vez sí. Matt, ¿hay alguna forma de verificar la transmisión? No, señor. Pero termina diciendo, volveré a contactarlos en poco tiempo. Es Mains, está tratando de dividirnos. No lo dejen. Dejémoslo así por ahora. Al menos hasta que sepamos quién mandó la transmisión. Pero te tendré vigilado, Tosh. Sí puedes. Moebius quiere que vayamos a buscar otro artefacto en un mundo muerto llamado S.I.E.L.D. Parece que mandaron un equipo de especialistas, pero perdieron contacto con ellos hace dos días. Mala suerte para ellos. Deberán pagarnos más por esta misión riesgosa. La cosa es así. Este lugar es una morgue. Lo que viviera en estas ruinas. Se murió hace millones de años. Antes de desaparecer, el equipo Moebius informó que había radiación de artefacto en el pedazo de roca de allá. Trajeron un taladrote láser para abrir la entrada. ¿Taladro láser? Esa cosa es un monstruo. Si el equipo Moebius tenía acceso a ese tipo de maquinaria. No quiero ni pensar en lo que los hizo desaparecer. Supongo que nos enteraremos pronto, socio. Cuiden sus flancos. No sabemos quién se encargó de limpiar este lugar. Estaba esperando. Más ladrones, Terran. Está prohibido acceder a los misterios de este lugar. Pagarán esta transgresión con sus vidas. Bueno. Al menos ahora sabemos qué le pasó a la otra expedición. Por supuesto. Aguanten ahí. Esos cañones protos nos partirán en dos si tratamos de avanzar. Swan, me prometiste tanques de asedio. ¿Dónde están? Tranquilo, campeón. Ya vienen. Esas hermosuras harán pedazos a esos cañones desde una distancia segura y tranquila. Todo lo que tengo. Estos tanques de asedio nuevos funcionan igual que los viejos. Cuando los pones en modo de asedio, se incrementa su rango y su potencia de fuego. No podrán moverse en el modo de asedio. Así que tendrás que reposicionarlos. Solo tienes que volverlos al modo Betanque. Red local de la base Moebius accedida. Descifrando anulaciones del sistema de seguridad. Transferiendo el control de las estructuras de la base a usted, comandante. Enciéndanlo. Ciento setenta y cuatro gigavatios. El poder del sol en tus manos. Apúntalo a esa puerta y empecemos a cortar. La emisión del láser está bien. La perforación llevará tiempo, pero no hay otra forma de entrar al templo. Señor, los Taldarim están movilizando sus fuerzas contra nosotros. Entonces establecemos un perímetro y protegemos el taladro hasta que terminemos. Menos mal que tenemos tanques de asedio. ¿Osan profanar aquello que le pertenece a los dioses? Los irianes no lo tolerarán. Señor, esos son arcontes, protos. Si se acercan mucho, nuestros hombres estarán a su merced. Te daré el control manual del taladro láser. Intenta usarlo contra los protos. Muy bien, ya lo oyeron. Den vuelta ese láser. Podemos usarlo para alejar a los Taldarim. Porque valga la pena. Lo tengo. Armado y en el... ¡No! ¡No! Penetración del centro del portón inminente. Acceso a la estructura inminente. Es nuestro deber sagrado el detener a estos profanadores. Háganlos en misa. ¿Será mejor que envíen gustas para cadáveres? ¿Se le troca contigo, hijo? Han prevalecido por ahora. El eco de este sacrilegio repercutirá en todo el universo. James Reynor se aproxima el día del juicio. Me parece que estos artefactos tuyos son muy famosos, Tychus. ¿Qué nos importa mientras nos paguen bien? Que te vaporicen los taladrim cuenta como rendimiento decreciente. No me digas que no. No me digas que no. James Reynor. Traigo noticias honestas. Será tú. He perforado el velo del futuro y contemple solo oscuridad. Pero queda una chispa de esperanza. Tendrá su vida en tus manos. Y aunque lo justo sea que muera por sus crímenes, solo ella puede salvarse. Un segundo. ¿Te refieres a Kerrigan? Pasaron cuatro años. Apareces de la nada y... No hay tiempo. Debes comprender. Las respuestas están en el interior. El destino de la creación está en juego. También me alegro de verte. Había oído algo de estos cristales, hija. Supuestamente te permiten revivir los recuerdos de otra persona. Lo que sea que Seratul haya descubierto. Estaba desesperado porque yo lo viera. Bueno, perdido por perdido. Reynor. Se aproximan los abuesos del vacío. Imparto mi memoria. Mi esencia misma en este cristal, hija. Para que veas lo que yo he visto. Y que al futuro le queden esperanzas. Seratul, ¿en qué carajo te has metido ahora? Amigo Reynor, ha pasado mucho tiempo desde que luchamos juntos contra el enjambre. Desde entonces, he deambulado por el vacío en soledad. Buscando la antigua profecía que, según los rumores, anuncia el regreso de los Sel'Naga. Mi búsqueda me llevó a un mundo remoto conocido como Ulan. Donde descubrí fragmentos de la profecía. Sin embargo, no fui el primero en encontrarlos. Ahora te toca a ti, viejo amigo. Revivir mis recuerdos. Y creer. El Cambreserg llegó como se predijo. Y los Protos, primogénitos de los dioses, los enfrentaron. Ahora, los Sel'Naga que nos forjaron, están regresando. Pero vienen a salvar... ...o a destruir. ...tú�� ...i del pie ... ... ¡Suscríbete! 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 Saludos, venerable señor! Estamos aquí al servicio del Alto Templario Karas Él se encuentra cerca ¡Su presencia es sumamente bienvenida! Sigamos adelante El segundo fragmento de la profecía Mi tarea está casi terminada. Borra. Tu esperanza es una ilusión. Tonto. Si puedes leerme la mente con tanta facilidad, Gary Gunn, verás que nunca me rendiré. Siempre que quede esperanza. Mi lealtad te pertenece. En Tarotasadar, prelado Seratul, soy el alto templario Karas. Mis fuerzas siguieron a la reina de las cuchillas hasta este mundo. Aunque aún ignoramos qué es lo que busca. Gary Gunn y yo fuimos atraídos a este lugar para revelar una profecía antigua. Con su ayuda, probemos descubrirla antes que ella. Será un honor magnánimo. Indíquenos el camino. Seratul ha destruido a sus gusanos. Sigan avanzando. La última pieza de la profecía habla de alguien que interrumpirá el ciclo de los dioses. Sumamente funesto. Pero si la reina de las cuchillas busca esta profecía, debemos alejarla de ella. El resto es confuso. ¿Qué? Podrás pelar las capas de la profecía, Seratul. Pero no podrás escapar del destino fatídico que nos espera a todos. No podemos contra tantos. Yo le haré frente a la reina de las cuchillas mientras escapas con los fragmentos. Me niego a abandonarte. La profecía es más importante que tú o yo. Revela sus secretos. Seratul, el futuro depende de ello. Tu sacrificio jamás será olvidado, hermano. Ahora pasaré a ser uno con el Kala. No puedo descifrar los fragmentos por mi cuenta. Pero sé quiénes podrían interpretarlos. Los preservadores de Sakul. Si no pueden, me temo que el universo entero arderá. Reuní aliados y logramos llegar al mundo archivo prohibido, Sakul. Allí nos esperaba un triunfo pirato de preservadores místicos. Y en las sombras, algo nos vigilaba y aguardaba. Muy bien, Seratul, viejo amigo. Ya tienes tu misteriosa profecía. Veamos que interpretaron los preservadores. Mi búsqueda para descifrar la profecía me llevó al mundo archivo prohibido, Sakul. Aquí, tres preservadores inmortales cuidaban conocimientos antiguos. Solo ellos podían transcribir los fragmentos proféticos. Tenía que buscarlos de inmediato. Es extraño que haya tanto silencio. Sin embargo, estas estructuras están intactas. Con energía podrían volver a funcionar. Los preservadores que buscan ahora sirven a un poder superior, Señor Oscuro. El amo ordena que ni ellos ni su conocimiento salgan de este mundo. Y ustedes tampoco. ¿Un poder superior? ¿Qué pudo haber corrompido así a estos brutos? Verdaderamente, algo inmundo ha tomado posesión de este lugar sagrado. pecador. Intrusos. Un híbrido de protos y Cerc. ¡Dioses! ¡Qué abominación! ¿Quién creó esta atrocidad? Vengan, mis esclavos. Ha llegado el momento de que meten su fuerza. Tu existencia hoy llega a su fin. Los espíritus de los preservadores están sepultados adentro. Debemos abrirlas inmediatamente. Hemos visto los fragmentos proféticos en tu mente, Serhatur. Haremos lo posible por interpretarlos. El ciclo se acerca a su fin. Los Selma, quienes forjaron las estrellas, trascenderán su creación. No obstante, el caído prevalecerá. Destinado a cubrir de sombra el vacío. Comenzará con el gran insaciable. Terminará en absoluta oscuridad. Un gran insaciable. ¿Hara referencia a la mente suprema, Serhatur? ¿Tendrá un rol en esta profecía? Debo buscar el lecho final de la mente suprema. Nuestro antiguo mundo natal. Regresé a nuestro mundo natal, Ayur. Ahora en ruinas. La infestación Serhat aún cubría gran parte de nuestro amado mundo. Los restos desecados de la mente suprema seguían allí. Un recuerdo sombrío de las batallas perdidas y las ganadas. Recuerdo la caída de Ayur. No me agrada mucho la idea de revivirlo. Supongo que no tengo nada que perder. En el apogeo de su victoría contra nosotros, la mente suprema Serhatur se volvió demasiado confiada. Entonces, todo cuanto quedó de la poderosa mente suprema fue una cáscara marchita y retorcida. Necesitaba comprender los pocos recuerdos que quedaban en la masa putrefacta de la criatura. Solo podría conocer sus secretos mediante el contacto directo con los enormes arcillos conectados directamente a su corteza. No obstante, sus innumerables lacayos que se alimentaban de su cáscara muerta resultarían ser un tanto... problemáticos. El primer zarcillo de la mente suprema Percibo Dolor Sorpresa Muerte Al ser vivo El segundo zarcillo de la mente suprema Percibo Muerte Y... dicha El tercer zarcillo de la mente suprema Percibo Dicha era un plan puesto en marcha hace mucho tiempo Y... Terror Por el futuro El cuarto zarcillo de la mente suprema Percibo Un fin Debo llegar a la corteza cerebral de la mente suprema para comprender Saludos hermano Te hablo desde el más allá Tazadar Tazadar Pero... Tú moriste Aniquilando a esta maldita mente suprema No he conocido la muerte, Seratul Y nunca lo haré Pero ese es un relato para otra oportunidad He venido a hablarte de esta criatura y su... Coraje Coraje Era una abominación No siempre Los ser fueron... Alterados Se les impuso un propósito único y dominante La destrucción... De nuestra gente La mente suprema fue formada con pensamiento y razón Pero sin libre albedrío Dentro de la prisión que era su propia mente Gritaba su furia e impotencia ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Lo desconozco Pero la mente suprema encontró la manera de resistir su directiva imperiosa Creó... Una oportunidad Una esperanza de salvación La reina abre las cuchillas Imposible Solo ella puede liberar a los seres de su escatitud Y al hacerlo Salvar toda la existencia De la llama consumidora No lo entiendo, hermano Olvida lo que sabes, Zeratul La mente suprema tuvo una visión El fin de todas las cosas Y ahora también lo verás tú No Esta visión No puedo soportarla Deténla Ahora, amigo Reynor Debes ver la visión del futuro de la mente suprema El fin de mi gente Y de todas las cosas Este es nuestro destino Si Kerrigan llegara a morir No quiero ver ninguna visión de la mente suprema Pero si Kerrigan está involucrada Necesito saberlo En un mundo distante y ensombrecido Los protos opondrán su última resistencia Sus héroes se reunirán Sus fuerzas tomarán posiciones Y morirán Valientemente Pero morirán Y mi ser Serán esclavos De los híbridos Todos se arrodillarán Ante el poder Del caído Hermanos protos Presten atención Ha caído el último crepúsculo La galaxia arde en terredor Los Terran han sido consumidos Somos la última resistencia a las sombras Pero si hemos de encontrar el fin en este día Lo haremos Unidos En Tarotasadar Malánimo La bóveda está lista Protéjanos mientras preservamos nuestro conocimiento para los que nos sucedan Ellos no deben cometer nuestros errores He reunido lo último de nuestra gran flota Qué oportuno llega, Almirante Urún Cuando el enemigo venga por aire necesitaremos su apoyo Subtán Salón ¿Quién va? Te pertenece Nuestras mantarrayas del vacío están listas para contribuir Desacoplen los inhibidores prismáticos Y concentren todo el fuego en el híbrido Bienvenido, Gran Bohandar Por Ayrr Ha llegado la hora de la verdad, noble templario Que el enemigo conozca la ira de los campeones de Ayrr Ejecutora Selendis Libere todo el poder de sus fuerzas Tal vez no haya otra oportunidad El Taro Tazadar será tú Habla el Geralt Kartani Al bando del escudo de Ayrr Nuestros campos matrices se encuentran en rango Comenzando repliegue en masa Escúchenme Hermanos Pues queda poco tiempo Todo lo que queda de nuestra raza, nuestra civilización Son quienes están junto a ustedes Confíen el uno en el otro Ataquen como una sola voluntad Que nuestra última batalla grave a fuego Un recuerdo de nosotros tan profundo que dure eternamente ¡En Taro Tazadar! Subta Shalok Seré redimido Campo de minerales Tus esfuerzos son inútiles Miseraldos darán inicio a una nueva era Miseraldos darán inicio a una nueva era Si tan solo hubiéramos actuado antes Si tan solo hubiéramos actuado antes ¿Qué son las escuelas? ¿Qué, Erickan? ¿Cómo vienos a saber? No tienes escuelas Tus guerreros entablan en combate con el enemigo Perdóname, Gran Tazadar Debería haber sido su más fuerte Así como fui su origen Seré su final Su luz se ha extinguido Se acabó Amigo Reynor, ahora eres testigo de la verdad Hay una presencia malévola en el vacío que busca destruir todo lo que atesoramos ¿Será este caído un Selnaga? Después de tanto tiempo los dioses buscarán ahora nuestra destrucción Y Kerrigan Me cuesta tanto creerlo Esa miserable reina de las cuchillas impedirá la destrucción de todo el universo Reynor Tal vez el destino de Kerrigan llegue a estar en tus manos Todo lo que sé es que ella Debe vivir Ten cuidado viejo amigo Los abuesos del vacío salieron de cacería Mi gente asentó una nueva colonia en el planeta Santuaris Iba bien pero ahora perdimos su señal No están respondiendo en ninguna frecuencia Tenemos que ir a Santuaris y ver cuál es la situación Tal vez hayan estado expuestos al virus Zerg en Meinhof Y están al borde del espacio Protos Jim estoy muy preocupada algo anda mal Ya casi llegamos a Santuaris pero todavía no hubo contacto con Señor una flota Protos está aguardando en órbita Están interrumpiendo toda comunicación con la superficie Y aparentemente están encendiendo sus armas principales Jim tienes que detenerlos Matt abre un canal con los Protos Veamos si se sienten diplomáticos hoy Entaro Tazadar James Randall Soy la ejecutora Celendis Sabemos de su valentía y servicio a AIM Entaro Tazadar Celendis Oye con todo respeto Necesito que retiren sus tropas La gente de Santuaris no es una amenaza para ustedes Nuestros observadores detectaron que los colonos están infestados por esporas de colmenas Zerg Deben ser purificados Si prefieren cargarse de la misión en nuestro lugar lo permitiremos Jim hay algunos infestados Pero no puedes permitir que los Protos los destruyan a todos Si pudieras mantenerlos alejados Sé que podría encontrar una cura La única cura para la infestación Zerg es la purificación con fuego Usted sabe que esa es la verdad James Randall Puedo curarlos Jim Créeme Si opta por oponérsenos Nos enfrentaremos en un combate glorioso La elección es suya James Randall Esperaremos su respuesta No me quedaré de brazos cruzados mientras aniquilas una colonia entera Celendis No si existe la posibilidad de salvarlos Entonces será un honor encontrarlo en el campo de batalla Su reputación como comandante es impresionante Me imagino que estará a su altura Gracias Jim Muchísimas gracias Más allá de la situación en Santuaris mi gente no se merece ser exterminada Arreglaremos esto Encontraré la cura Jim Los Protos se están acercando a la colonia Mi gente no podrá hacer nada contra ellos Tendremos que detener a ese purificador antes de que arrase con todo el lugar Evacúa a todos a la base principal Ariel Si el purificador llega hasta ahí será el fin Bueno al menos sabemos que van a ser metódicos Se detendrán a quemar cada asentamiento que encuentren a su paso Tu si que sabes buscarte una pelea vaquero Tengo algo de ayuda para ti Me cobré algunos favores y nos conseguí los planos del vikingo Recuerda que pueden cambiar de Jed a caminante de combate y volver a Jed Muy bueno Jim El purificador obtiene su energía de varios nexos protos Sus escudos son absolutamente impenetrables ¿Cómo se puede detener una cosa así? Fácil Primero hacemos pedazos esos nexos Luego derribamos al purificador No te preocupes Ariel Los detendremos Me gusta El purificador ha enviado a nuestras unidades a un campo de transposición dimensional Eso sí, el efecto es temporal ¡Victoria! ¡Y es! ¡Habla! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Listo para saquear! ¡Deje de eliminar algo! ¡Los protos se retiran! ¡Lo lograste! Es usted tan astuto como lo describen las historias de James Rayner Espero que su fe en estos colonos sea reivindicada Supongo que es la despedida, Doc Me imagino que tendrán mucho trabajo por allá Nos las arreglaremos Espero que no se metan en líos Esos protos se van a enojar Los protos y yo nos conocemos hace tiempo Les ayudé un par de veces Creo que me aflojarán un poco Sabes que puedes quedarte si quieres Acomodarte Empezar de cero No puedo tener una segunda oportunidad, Linda Solo me queda terminar lo que empecé Eres un buen hombre, Jim Rayner No soy tan bueno No soy tan bueno No soy tan bueno ¿Viste el tamaño de esa nave protos? Aunque los vea seguido Esos tipos siempre aparecen con algo que te deja con la boca abierta ¿Me entiendes? Me impresionaría más que usaran todo ese poder contra los Zerg Es ridículo andar matando protos cuando tendríamos que unirnos con ellos contra Kerrigan Mira, se lo merecían y tú hiciste lo correcto Los amigos no dejan que sus amigos masacren civiles, Jim Estoy orgulloso de que te les hayas enfrentado Es el momento perfecto para tomar nueva Folsom, viejo Todo aquel que alguna vez se opuso a Mains está encerrado allí Si soltamos a esos prisioneros no sabrá de donde vienen los golpes Tú hazme saber cuando estés listo para apretar el gatillo ¿Dónde está Tosh? Ya tendría que haber llegado Ya dejó la nave Pensé que tú... Hay una transmisión entrante, señor Está altamente codificada Conéctala Vaya, vaya, el infame Jim Raynor Mi nombre es Nova, deberíamos hablar ¿Qué querrá decirme una de las mascotas fantasmas de Mains? Tosh le está mintiendo Matt, conecta a Tosh Estoy seguro de que ya debe de estar escuchando Los espectros éramos el futuro Pero fue demasiado para ti, niñita Todos los fantasmas que se convirtieron en espectros terminaron psicóticos Masacrando gente por diversión Los que capturé están presos en nueva Folsom No lo niego, hermano Ayúdame a sacar a los espectros de nueva Folsom Y juntos derrotaremos a Mains Tosh quiere reactivar a sus amigos de espectros Usando las sustancias que le ayudaste a recolectar Nueva Folsom está llena de asesinos locos ¿Realmente quiere que anden libres por la galaxia? Yo te ayudaré contra Mains Y mi gente también Ella ni siquiera se unirá a ti Ese hombre es una bomba de tiempo psicótica Estará a tu lado hasta que te clave un cuchillo por la espalda Es el momento de la verdad Tienes que elegir Debiste decirme tus verdaderos planes, Tosh Pero siempre te creeré más a ti que a una asesina del dominio Ya llegamos hasta aquí juntos Lo mejor será llegar al final de esto Ha hecho una mala elección, señor Reynor Sabía que podía contar contigo, hermano Hagámosle un agujero a Nueva Folsom Cargando la base de datos de Nueva Folsom Deleita tus ojos con esto, hermano La seguridad está al máximo No va de haberles avisado Ahora necesitaremos un ejército entero para entrar a ese lugar Ni siquiera un ejército te hará entrar ahí Pero un hombre, un espectro en el lugar correcto Puede encontrar la forma Entonces nuestro progreso depende completamente de ti, Tosh Yo mandaré a mis hombres con todo el poder que tenemos Pero necesitarán tu ayuda para ganar terreno Muy bien, tú descansa por ahora Me pondré al frente y despejaré el camino Tú sigue mandando tropas para mantener la presión Y yo haré al resto Hay dos pabellones con prisioneros militares fuera del complejo principal Si los abrimos Podríamos contar con la ayuda de los reclusos ¿Qué más? Hay una base del dominio justo en la entrada principal de la prisión Destrúyela y los guardias se retirarán Los prisioneros se encargarán del resto Muy bien, Tosh ¿Estás listo? Hace tiempo que espero esto Estoy listo ¿Qué pasó? Tal vez sí Tal vez no Muy bien, ya veremos Con mis habilidades de camuflaje Puedo encargarme de todos esos guardias Y nunca me verán Toja Aguanta allí, Tosh Mis hombres están en camino para apoyarte Recuerde Usted siga mandándome tropas Y yo haré el resto Malas vibras en camino Tal vez sí Buen trabajo, Tosh Nos estamos acercando al frente Muy cierto Todo bien Lo haré muy silenciosamente Tosh, te estás acercando al primer pabellón militar Si liberas a los prisioneros ganaremos algunos aliados Tal vez sí Tal vez no Buen trabajo, Tosh Liberar a esos prisioneros nos ayudará mucho Hagámoslo Lo que se mientó Desangrenlos lentamente Tal vez sí Tal vez no Todo bien Ya estamos encaminados Manténlos ocupados mientras armamos una posición de avanzada Está cerca del segundo pabellón militar, Tosh ¿Tienes ganas de hacer amigos nuevos? No te preocupes por nosotros, Tosh Nos mantendremos ocupados mientras tú liberas a los prisioneros Tal vez sí Tal vez no Ahora que ya liberamos a esos hombres, podemos abrir al medio a este lugar Muy bien, Tosh Tal vez no Tosh, tenemos un misil nuclear listo Danos un objetivo No te acerques demasiado al blanco Bien Muy cierto Muy bien, ya veremos Hago lo que se me antoja Hago lo que se me antoja Acabas de desatar una pesadilla sobre todos nosotros, Reina Que el cielo te ayude Y las paredes se derrumbaron Sean libres, hermanos y hermanas Una vida nueva los espera Je 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 En 50 años nunca nadie escapó de Nueva Folsom y nosotros la abrimos en una tarde. Me cuesta creer que lo logramos. ¡Buen trabajo! Ahora mis espectros y yo haremos el resto. Mataremos a Mex y arrasaremos a todo el dominio. Derrocar a Mex es solo el comienzo. Lo principal es construir un mañana mejor. ¿Acaso no lo ven? Acabamos de liberar a cada científico, filósofo y libre pensador que se haya opuesto a Mex. Esa fue la verdadera victoria de hoy. ¿En serio eres así de ingenuo? Mañana habrán otros Mex y otros después de él. Tu bonito sueño de un mañana mejor es solo una ilusión. Si está todo tan perdido, ¿qué haces aquí? ¿Qué ganas tú con todo esto? Lo mismo que tú, hermano. No renunciaré hasta matar a Mex. La venganza no es parte de nuestra causa. Nuestra revolución es por la libertad. Verás ese futuro mejor, Matt. Pero no será para nosotros. Volvimos... Por favor. Música No, no, no. ¿Quién nos estuvo pagando para que robemos esos artefactos? El capo de Moebius, el Dr. Narud, dice que los Zerg están atacando su campus de investigación principal en Tirador. No se puede evacuar a su gente hasta que toda su investigación de artefactos esté a salvo de los Zerg. Ah, Comandante Reynor, gracias a las estrellas que vino. Usted tuvo una reputación intachable como algo así hace muchos años. Sé que hará todo lo posible para ayudarnos. Sí, bueno, eso fue hace mucho tiempo, doctor. Parece que tiene un problemón con los Zerg. ¿Dónde nos quiere? Estamos listos para evacuar, pero no nos responde ninguno de los equipos que mandé a limpiar los núcleos de datos de la Fundación. Necesito que destruyan esos núcleos antes que la Reina de las Cuchillas los encuentre y descubra las coordenadas de los artefactos restantes. El destino de todo el sector depende de ello. Patrón ciónico, clase 12 detectado. Se recomienda extrema precaución. Kerrigan. Muy bien, Doc. Nuestro cronograma acaba de acortarse. Salimos ya. Las alertas. ¡Marcelo! ¡Ay,'ve. ¡Haแoscas, todo! ¡Citro, canadrón! ¡Atencí! ¡Que ya! ¡Atencí! Confirmado. El último núcleo de datos ha sido destruido. Tenemos que evacuar inmediatamente. Está bien, doctor. ¿Me quiere decir por qué carajo la reina de las cuchillas quiere estos artefactos con tanta desesperación? Le teme a su poder. Así como teme a los El Naga que los crearon. Los El Naga crearon a ambas razas, los Protos y los Zerg, comandante. Fueron los dioses de su era. Habla aquí, Regan. Hemos neutralizado a los Protos, pero hay una ola de Zerg avanzando hacia este sector. Necesitamos evacuar. Ignoren esa orden. Nos vamos de aquí. ¿Qué? ¿No piensas abandonarlos? ¿O sí? Que todas las naves se preparen a salir de Tarzhonis a mi orden. ¡Ben agar! ¡zaré! ¡G bamboo! ¡Zerg! ¡G trolls ontoantwortas! ¡Soyen! ¡Nos sos! Ah, chicos, ¿y la evacuación qué? Carajo, Arturus. No lo hagas. Está hecho. Timonel, notifique a la flota y sáquenos de órbita. Ahora. Comandante, ¿Jim? ¿Qué diablos pasa allá arriba? ¿Qué diablos pasa allá arriba arriba? No sigas con eso, Matt. ¿El sueño otra vez? Te dije que no sigas. Lo que le pasó a Kerrigan no fue tu culpa. ¿Qué parte cuando quedó sola? ¿O cuando mató a 8 mil millones de personas? Otra vez la misma mierda. No escuchas razones. ¿Acaso no ves en qué te estás convirtiendo? Somos lo que elegimos ser, Matt. Avísanos cuando lo sepas. Te estaremos esperando. ¿Qué pasa? Recibimos informes sobre una nueva operación de recuperación de restos del dominio en Tarzonis. Los trenes pusieron en marcha una gran cantidad de trenes de suministros con mínima seguridad. Si interceptamos esos trenes y tomamos el contenido antes de que puedan sacarlo del mundo, podríamos hacer una buena ganancia. Nunca pensé que volveríamos a este cementerio. ¿Qué tenemos, Matt? El dominio restauró la energía de la vieja red de trenes. Están usando los trenes para transportar restos reciclables a una estación de procesamiento central. Nuestros informantes dicen que el dominio encontró algo de un valor inusual. Y lo están transportando a la estación de tratamiento hoy mismo. Está en uno de esos trenes. Desafortunadamente, todos tienen escudos anti-escaneo. Así que no sabemos en cuál. Tendremos que atacar todos los que podamos esperando tener suerte. ¿Esperando tener suerte? No parece un plan de Matt Horner. Si tiene uno, mejor, señor. Soy todo oídos. Está bien, Matt. Me convenciste. Bueno, a robar trenes, pues. Al Tychus le va a encantar la idea. Recoger o descargar... ¡Déjamelo a mí! Con todo el rigor. ¡Glash! 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 Señor, estamos detectando actividad eléctrica en los restos. A ver qué era lo que querían tener con tantas ganas. Adjutora 23-46 en línea. Sistema grabando. Iniciativa de defensa de Nueva Gettysburgo. Ingrese el código de acceso. ¡Caramba! Es una adjutora de la antigua confederación. ¿Qué información será tan importante como para que se tomen el trabajo de desenterrarla? ¡Glash! Señor, la adjutora que extrajimos está en el laboratorio. Ya está encendida. Háblame, pedazo de chatarra. ¿Qué sabes? Usuario identificado. Reynold James. Exalvo Sil, Colonia Marsara. Afiliaciones. Grupo terrorista, hijos de Furhal. Estado legal, criminal. No hablemos de mí, querida. ¿Qué más tienes guardado en esa cabeza sintética? Estado legal del usuario, criminal. Acceso denegado. Haciéndotela difícil, ¿eh? Ya veremos. Aún debemos acceder a la adjutora que trajimos de Tarzonis. Nuestro antiguo socio mercenario, el coronel Orlan, es un experto en descifrar códigos de la confederación. Si nuestro sistema de inteligencia no falla, aún debería hallarse en el refugio de mercenarios del puerto del muerto. No es alguien digno de confianza, pero es nuestro mejor recurso para descifrar esa codificación. El puerto del muerto. Con todos estos mercenarios dando vueltas, el solo hecho de estar aquí esperando es peligroso. ¿Cómo tarda el coronel Orlan en decodificarnos esa adjutora? Sí, todo esto me da un mal presentimiento. Transmisión entrante. James, Orlan decodificó tu adjutora, pero planea venderla al dominio. ¿Habrá encontrado algo interesante? Quiere que te mantenga ocupado hasta que lleguen. Qué lindo, mira. ¿Pero por qué me lo dices? Porque tú y Matthew me caen mejor que él, obviamente. Ofréceme lo mismo que Orlan y me pasaré de tu lado y lo derrotaremos. Él me pagará con minerales, así que te daré esa posibilidad a ti también. Un placer. Como siempre, mira, es un trato. No tardes mucho, eh. Si Orlan llegara a pagarme primero, tendré que ponerme de su lado. Ah, y saluda a Matthew de mi parte. Pregúntale por qué nunca me llama. Será difícil encontrar minerales ahí abajo. Tendremos que encontrar restos abandonados y vamos a contratar a Mira antes que Orlan. ¿Realmente cree que podemos confiar en ella? Es una mercenaria. Ayudará al que pague más. Muy bien, señores. Llegamos a un acuerdo con Mira Han. Ahora pongámonos a trabajar y recuperemos esa adjutora. A pelear. Vive rápido, muere joven. Está bien, Mira. Los dos sabemos que me estás estafando, pero te voy a contratar igual. Mis fuerzas son tuyas, Jim. Me alegra tanto estar contigo y con Matthew. Ah, zorrita especuladora. Te mostraré lo que le pasa a la gente que hace negocios a traición. Está bien, está bien. Me rindo. Llévense a su puta adjutora de una vez. Tendría que hacerle un favor al universo y sacrificarte, Orlan. Lástima que puede ser que necesite contratarte alguna vez. Hazme un favor, Mira, y manténlo congelado. Hecho, Reynor. Mantendré a la víbora tranquila y a salvo. Hasta lo haré gratis. Señor, la adjutora decodificada ya está de vuelta en el laboratorio. Lista para usted. Bueno, amiga. Te desenterramos en Tarzonis. Estabas conectada durante el ataque SER. Recuerda si Arturus Mengs estuvo involucrado. Mengs. Arturus. Oficial ex confederado. Prospector civil. Fundador y líder del grupo terrorista Hijo de Corcalo. Estado legal, criminal. Accediendo a transmisión interceptada 0081 a 0086 ALBA. Habla Duke. Los emisores están firmes y en línea. ¿Quién autorizó el uso de emisores iónicos? Yo, Teniente. ¿Qué? Los confederados de Antiga ya eran malos y ahora tú usarás a los SER contra todo un planeta? Es una locura. Tiene razón, viejo. Piénsalo bien. Ya lo he pensado bastante, créanme. Tienen sus órdenes. Llévenlas a cabo. No me detendrán. Ni tú, ni los confederados, ni los protos, ni nadie. Gobernaré este sector o lo veré convertirse en cenizas a mi alrededor. No lo puedo creer. Con esto podemos hundir a Mengs hasta el fondo. La adjutora decodificada contiene grabaciones que prueban que Mengs ordenó la masacre de Tarzonis. Ahora tenemos que hacerlas públicas. Mirahar nos dio una idea que podría funcionar. En los próximos días en Korhal, el dominio revelará al público una nueva máquina de guerra llamada Odin. Si secuestramos el Odin, lo podremos usar para acceder a los estudios de la UNN que hay allí y transmitir las grabaciones sobre los crímenes de guerra de Mengs. En este momento, el Odin está en el complejo de pruebas de Valhalla. Nuestro equipo está en posición. Estamos listos para robarnos el Odin. ¿Está absolutamente seguro de hacer esto, señor? Sí, nadie mejor que Tychus para este tipo de trabajo. A veces se emociona un poquito en combate. Tendremos que asegurarnos de poder seguir a la par de él cuando empiece la batalla. Si logra secuestrar al Odin, será vital que eliminemos todas las bases del dominio en el área. Con suerte, podremos bloquear todas las transmisiones hasta que pueda hacerlo. No podemos arriesgarnos a que se enteren de esto en Korhal. ¿Qué sabemos de este Odin? Es un caminante de asedio super pesado en estado experimental diseñado para el combate prolongado en el frente de batalla. Muy poderoso. Excelente. O sea que ni Tychus puede romperlo. Aquí van. ¡Vamos, vamos! ¿Quién quiere probar? Se acabaron las misiones de encubierto, señoritas. ¡Denle fuerte y rápido! Excelente. Derretivo. Afirmativo. Señora, al parecer se encontró algo interesante. Si pudiera traerme una muestra al laboratorio, sería genial. ¡Activen las torretas automáticas! Oh, no podrán alejarme de ese monstruo. Diez cuatro. Lo tengo. ¡Dalo por hecho! ¡Ah, carajo! No me aguanto las ganas de meterme en esa cosa y hacer pedazos este lugar. Mantén tu posición, Tychus. Tenemos que mandarte una fuerza de apoyo para que te cubra. Eso es lo que estaba esperando. ¡Mierda, Tychus! ¡Retírate! ¿Me oyes? Dejo la banda del transmisor en emisión. No recibe nada de lo que le decimos. Las defensas de las bases del dominio se están conectando. Fantástico. Prepara nuestra base inmediatamente. Nosotros tendremos que seguirlo con la esperanza de que no se descontrole. ¿A quién quiero engañar? ¿Quién quiere probar? Mejora finalizada. Recoger o descargar... ¡Pum! ¡Belvitos! ¡Hey! ¿Y eso? ¿Cómo puede ser que recién vea este botoncito con una calavera? ¡Qué malito! ¡Sí, mami! ¡Se les viene la noche! ¡Eres Roca conmigo, hijo! ¡Excelente! Con el Odin asegurado podemos atacar el complejo de la UNN de Corral y hacer nuestra transmisión. ¡Hey! ¿Me escuchas, Capitán? Ahora sabes que puedes contar con la cuota de violencia del viejo Tychus. ¡Ja! Es para lo único que se puede contar contigo, Tychus. ¡Ja! 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 Pues luchaste muy bien, Tychus. Todo ese tiempo en el congelador no te sacó nada de filo. Es que el miedo y la violencia siempre sacan lo mejor de mí. ¡Ja! 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 Tengo que admitirlo. Siempre hicimos un buen equipo. ¡Sí! ¡Ja! 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 Bueno, hasta que terminé preso y tú terminaste del lado de la ley. Correcto. Tenemos el Odin. Ahora podremos usarlo para emprender la toma de los estudios de la UNN en Corral. Una vez que hayamos derribado sus defensas con el Odin, transmitiremos las pruebas contra Mengs. Seguro que nos tirarán con todo lo que tengan. Se hablará de esto por años. Nuestro saqueo al complejo Valhalla todavía no fue reportado. El dominio no tiene ni idea de que nos robamos el Odin. Me tuve que cobrar todos los favores que me debían, pero logré que el Odin llegara a la superficie, con Tychus dentro. Matt, tú haces milagros. Debe haber sido una operación complicada. Mejor no le cuento, señor. No permitiré que nada nos impida ensartar a Mengs. ¿Siguen con la idea de poder filmarlo hoy mismo en los estudios de la UNN? Correcto. Y no los defraudaremos. Ya que es el único con experiencia, Tychus piloteará el Odin y atacará por sorpresa a los guardias del estudio. La confusión les durará varios minutos y no sabrán a quién atacar al principio. Y durante la confusión, estableceremos una base de avanzada usando este centro de mando que adquirimos antes. Un plan retorcido, Matt. Me gusta. Si Tychus logra infligir el daño suficiente durante el ataque sorpresa, hacer la transmisión será relativamente fácil. No lo olvide. Solo tendremos unos pocos minutos antes de que el dominio descubra que Tychus está controlando el Odin. Una vez que se den cuenta de lo que estamos haciendo, harán todo lo posible por detenernos. Pase lo que pase, le habremos dado a Mengs la transmisión de su vida. Hagámoslo. Entré a la red de seguridad del dominio. Estoy recibiendo sus ubicaciones ahora. Muy bien, Tychus. A lo tuyo. Ya era hora. Veamos qué puede hacer esta hermosura. El Odin está fuera de control. Repito, el Odin está fuera de control. Derríbenlo. Atención, piloto insurrecto. Habla el general Campo Guerra del Comando del Dominio. Se le ordena que deponga las armas y enfrente su ejecución inmediata. Ragnar Rock'n'Roll. Ragnar. Se nos acaba el tiempo. Y a esos tipos también. Relájate. Tarea pesada. El dominio pasó a un canal seguro. Ya no puedo rastrear sus posiciones. Pero entré a la red de la UNN. Tendremos que poner tropas que custodien una de las torres de transmisión hasta que se haya mandado el mensaje. Para que la transmisión alcance todo el espacio del dominio, tendremos que controlar todas las torres de transmisión hasta que se cargue la información. Cualquier unidad puede mantener el control. Ten por seguro que Mengs no se quedará de brazos cruzados. En marcha. Ingresando, Hardware. Estos torres son más pequeños que el Odín pero con mejor control y con un poder similar. Que lo disfrutes. El perro grande es mío. Me gusta. Intrusos detectados en una de las torres. Equipo de asalto alfa ataque. Deténganlos. Se cargó la primera transmisión. Ni siquiera Mengs va a salir intacto de esta. Transmisión entrante. Solo un hombre sería tan arrogante para creer que puede salirse con esta. Reynor. Solo por esta vez, el ataque será exclusivamente contra ti, Arturus. Que disfrutes del espectáculo. Lo sabía. ¡Campo Guerra! Llame a sus hombres. Quiero la cabeza de Reynor, ¿entendió? La de él y la de todos sus amigos terroristas. Con esto bastará. Terminamos. Veremos qué piensa la gente de su querido emperador después de esto. Todas las transmisiones han sido enviadas, señor. Todos y cada uno de los mundos del dominio acaban de recibir un comunicado especial de la UNN sobre Mengs. Estas impactantes revelaciones. Del sentimiento anti Mengs. El emperador dio una conferencia de prensa hoy. Emperador, ¿cómo responde a las acusaciones de genocidio, del uso del alienigen? Les aseguro que este ataque difamatorio contra el trono es infundado e irresponsable. Señor, ¿aún sostiene la doctrina de que la devoción anegada al pueblo es la base de su gobierno? Por supuesto. Me convocaron para servir a los intereses de la humanidad. El poder personal nunca fue mi meta. Entonces, ¿cómo explica la siguiente afirmación? No me detendrán. Ni tú, ni los confederados, ni los protos, ni nadie. Gobernaré este sector o lo veré convertirse en cenizas a mi alrededor. No toleraré esto. ¿Chacales piensan que pueden venir e interrogarme? Esta entrevista se terminó. Sabes que me encanta verlo retorcerse, pero el dominio manipulará esto como hace con todo lo demás. Esta vez no. Mengs usó a los medios como arma durante años, y ahora los pusimos en su contra. Con una transmisión logramos una victoria mayor que con cien batallas. Supongo que tienes razón. Para eso empezamos esta revolución. Nos queda mucho por hacer, pero parece que algo comenzamos. Corazones y mentes, viejo, como siempre dijiste. ¿Sabes, Matt? Un día terminarás al frente de este puñado de inadaptados. No, no. Para eso lo tengo usted, señor. Oevio se reagrupó desde aquella vez que los cerclos sacaron de donde estaban. Dicen que saben donde hay otro artefacto. Un lugar muy lindo que se llama Tifón. Allí está, el planeta Tifón. No pinta tan mal. ¿Sí? Los sensores indican que... Espera. ¿Qué cara? La producción de energía de la estrella acaba de saltar al 500%. Nunca vi una cosa así en mi vida. Tranquilízate, Matt. ¿Qué significa? Significa que la estrella se volverá nova en unas horas. Mientras tanto, el planeta es bombardeado por olas de fuego. Fuego. ¿Por qué siempre tiene que haber fuego? La buena noticia es que tenemos un buen caché de suministros en el planeta. Así que no vamos a necesitar construir depósitos de suministros. Bueno, es algo. ¿Y dónde está el artefacto? Aquí. Justo en el medio de todos esos protos. Podemos reubicar nuestras estructuras movibles y así mantenernos un paso adelante del fuego. Pero tendremos que reciclar todo lo que no podamos llevarnos. ¿De verdad piensas bajar ahí? Vamos, compañero. Faltan horas para que explote ese sol. Bueno, agarremos ese artefacto y salgamos de aquí antes de que venga a buscarlo tu reina de las cuchillas. Correcto. Buen trabajo. Pongamos a punto nuestra base y consigamos ese artefacto. Peligro. Ola de fuego acercándose. Te escucho. Copiando. Llegando. No hay problema. Transmisión entrante. James Raynor. Anticipamos tu llegada. Pagarás por haber profanado nuestras reliquias sagradas. ¡Qué mierda! Otra vez esos Taldarim. Están pidiendo a gritos que les enseñemos a desistir. De más. ¡Con todo el rigor! ¡Mirales agotados! ¡Mirales agotados! ¡Mirales agotados! ¡Mirales agotados! Bueno, el artefacto está a salvo. ¡Junten todos, señores! ¡Nos vamos de aquí! Te perseguiremos hasta el fin del universo, James Raynor. Ni mil muertes podrán expiarte de este sacrilegio desenfrenado. ¡Mirales agotados! Señor, estamos en las coordenadas del punto de reunión. Sin contacto. La nave de Moebius no ha llegado aún. Qué raro. Ellos no son de llegar tarde. Señor, naves del dominio. La nave insignia de Menks las lidera. Madre misericordiosa. Señor, están sin escudos. No me gusta nada. Matt, ponnos al lado. Alista los tubos de atraque. Comandante, no es una acción inteligente. Tú querías la revolución, chico. Ya la tienes. Voula Montec diezos. Losubles con conducir. 刺es morales. ¡Suscríbete! 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 Los fragmentos de artefacto que han estado recolectando son de origen Zegnaga. Con ellos puedo construir un dispositivo que invierta la infestación que transformó a Kerrigan en la reina de las cuchillas. ¡Suscríbete! Usted, usted es el único hombre que se le ha acercado y ha vivido para contarlo. Conoce sus tácticas, conoce sus estrategias y sé que arriesgaría todo por la oportunidad de salvarla. Señor, dígame que no está considerando seriamente ese trato con Valerian. A mí me parece un trato de lujo, Jimmy. ¿Kerrigan vuelve a ser humana? ¿Se lleva un tiro en la frente? Tú dejas tu pasado atrás de una vez y cobras una fortuna. No nos adelantemos, Tychus. Un asalto a Carbonis es una misión suicida. Pondrá todas nuestras vidas en peligro por recuperar a su novia. Esto es más importante que todos nosotros, Matt. No es por mí. Es la única oportunidad de verdad que vamos a tener. Y la voy a aprovechar. ¿Y entonces qué, Jimmy? ¿Nos traemos a Kerrigan? ¿O la liquidamos? Eso lo decidiré yo. Tienen mucho que hacer antes de salir. Así que pónganse a hacerlo. Comandante, nuestros amigos en común de la Fundación Moebius han localizado el último fragmento del artefacto. Cuando esta última pieza esté en su poder, procederemos a Carbonis y confrontaremos a Kerrigan. Buena suerte, señor Reynor. Me temo que la necesitará. Mis socios de Moebius han encontrado la última pieza del artefacto. Bueno, se encuentra en una nave Xelnaga abandonada ubicada en el cuadrante Sigma. Bastante lejos de las rutas de tránsito diario, Junior. El artefacto está... aquí. La nave tiene varios generadores de campos disruptores que desintegran toda materia a nivel molecular en segundos. Afortunadamente, nuestros nuevos cruceros de batalla Clase Minotauro deberían aguantar el tiempo suficiente para destruir los generadores. ¿Hay algo más que debamos saber? Bueno, los escaneos de largo alcance han identificado una fuerza Taldarim considerable en el área. No estamos preparados para esto, Jimmy. ¿Entrar en campos disruptores? Yo no me alisté para una misión suicida. Tendríamos que agarrar el dinero y huir. ¿Te está dando miedo, Tychus? Perdí nueve años en prisión por ti. No voy a tirar lo que me queda de vida para que puedas rescatar a tu princesita. Recuerda, me debes una, compañero. Pero la que te debo no alcanza para que deje pasar algo así. Estás relevado. Puedes quedarte afuera de esta, compañero. Muy bien. Sabes dónde buscarme luego. Adjutora, prepara la nave para el salto. Terminemos con esto de una vez. Precaución. Distorsión de gravedad anómala detectada. Ahí está el primer campo disruptor que decía Valerian. Los cruceros de batalla deberían aguantar el tiempo suficiente para destruir el emisor. Pero solo si concentran su fuego. Lo tengo. Lo que sea. Sí, comandante. ¿Qué le parece, señor? ¿Arrebato relámpago? Vamos a necesitar más que un par de cruceros de batalla para abrirnos una entrada. Tómese su tiempo, comandante. Prefiero que hagamos esto bien y que obtengamos el artefacto. La bóveda. Estamos muy cerca del artefacto. Llegan sus últimas plegarias, profanadores. Llegó el momento de que sean castigados. Esa nave nodriza, Protoss, es formidable, señor. Los escaneos indican que es capaz de camuflar a los aliados cercanos y de suspender la existencia de sus enemigos por un corto periodo. ¡Más iles, mi espíritu volverá a... ¡Más iles, mi espíritu volverá a... ...dolosel maga! Bueno, todo despejado Agarren esa cosa y fijen el rumbo al punto de reunión con Valerian Despierten, hombres Reynor nos vendió Este equipo lucha contra el dominio, no para el dominio Cálmense todos Tenemos que seguir confiando en nuestro comandante No se puede confiar en ese borracho Jim Reynor no es más que un miedoso Has escupido tu veneno desde que subiste a esta nave ¿Ah, sí? Pandético Solo se puede confiar en uno mismo Cuanto antes se den cuenta de eso Aguantó suficiente Lo supiste tener engañados, Jimmy Pero a la primera señal de problema sales corriendo Todo el mundo lo hace, ¿no? Yo Ellos Tu linda noviecita SeBLE No No hagas algo de lo que te arrepentirá hasta el curso. ¡No te arrepentiré! ¡No es frustra! ¿Ustedes piensan eso? Que los voy a abandonar. Nos tiene trabajando para el dominio, comandante. Regresar a Carbonis. Es como si ya se hubiera ido. No se trata del dominio. Nuestra guerra siempre se basó en salvar vidas. Si los Zerg matan a todos, nada tendrá sentido. Así que voy a volver a Carbonis. Si están conmigo, será su elección. Como siempre lo fue. Ese es el comandante que yo esperaba. ¿Satisfechos? Volvamos al trabajo, señores. No quiero volver a temer esta conversación. Y arréglenme la maldita rocola. Una ayudita. ¿Alguien? Todo está listo para empezar el acto final. La invasión de la colmena principal Zerg en Carbonis. Una vez empecemos, no habrá vuelta atrás. Asegúrese de estar completamente preparado, comandante. El destino nos espera. Carbonis, si el infierno existe, es allí. Océanos de fuego, tormentas tectónicas y una atmósfera inflamable. Pero ya tenemos todo eso calculado. No puede calcular a los ser, general. Ellos no se ajustarán a su cronograma ordenadito. He liderado cinco invasiones contra el enjambre. Yo defendí la posición mientras tú y tus amigos terroristas se escondían. Ya conocemos bien sus victorias, general. Invité al comandante Reynor para que nos ayude con cualquier contingencia imprevista. Parecería que ya tienes todo calculado, Junior. He invertido demasiado en este proyecto como para que fracase. Hablando de eso, creo que disfrutarás el siguiente paso. Valerian. Me acaban de informar que has tomado media flota. ¿Me lo puedes explicar, muchacho? Padre, estoy por lograr lo que tú nunca pudiste. Hoy venceré a la reina de las cuchillas y llevaré la paz permanente a todo el dominio. Con este acto, la gente finalmente sabrá que soy digno de sucederte. Me gusta tu ambición, hijo, pero es más de lo que puedes manejar. ¿Quién te ha dicho que tienes la experiencia para... No estás solo, Arturus. Reynor. No sé de qué alcantarilla te sacó mi hijo, pero hasta tú puedes darte cuenta de que esa puta traicionera no tiene esperanzas. Y tú tampoco. Ya veremos, Arturus. Y cuando todo esto termine, tú y yo tenemos cuentas que ajustar. Fue exactamente como lo soñaba. Si juegas con fuego, te vas a quemar, niño. Príncipe Valerian, se acercan oleadas de ataque cerca. Ya. Despejen el puente. Tengo una batalla por ganar. Los veré en tierra, señores. Perdimos la señal de los equipos Bravo, Echo y Delta. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Nos están rodeando! ¿Dónde está el mando? ¡No tengo apoyo! ¡Viene, Sir! ¡De todas las... ¡Nos incendiamos! ¡Repito! ¡Perdimos toda la energía! ¡Están saliendo del suelo! ¡A cualquier estación de esta red! ¡Cualquier estación de esta red! ¡Necesitamos apoyo! ¡No necesitamos ya! ¡Mierda! Les dije que un ataque frontal no serviría. Jugó con nosotros todo el tiempo. Bueno, hermano. Al menos estamos vivos. Al parecer, los grupos de batalla que sí llegaron a la superficie están dispersos por todas partes. ¿Crees que la muerte es lo peor que te puede ocurrir aquí? ¡Es la infestación lo que viene por ti! Puedo oír sus pensamientos, ¿sabes? Tus amigos, desparramados y solos. Su miedo es... Su miedo es... Delicioso. Pronto todo servirá en el encambre. Está intentando meterse en nuestras cabezas, viejo. No podemos ceder. Si queremos lograrlo, tendremos que reunir a todos los sobrevivientes que podamos. Comandante, grupos de batalla del dominio siguen aterrizando por todos sus flancos, pero están en bastante mal estado y siendo atacados severamente por los Zerg. Muy bien. Vayamos a salvar a esas nenas. Tenemos que juntar una fuerza de impacto poderosa o no tendremos manera de detener a Kerrigan. Minerales insuficientes. Comandante, el análisis táctico indica que los Zerg superan cuantiosamente a sus fuerzas actuales. Matt, avísame cuando esas cápsulas de inserción vayan llegando a Carbonis. Si pudiéramos alcanzar algunas antes que los Zerg, podríamos tener una chance de combatirlos y escapar. S.O.S. ¡S.O.S! ¡Habla el General Campo Guerra! ¡Mi nave está recibiendo un daño terrible! Campo Guerra, llamando a cualquier nave del dominio que está en mi rango. ¡Mi nave está acabada! ¡Me he perdido a muchos! Campo Guerra, llamando a los Zerg. Estamos defendiéndonos. ¡Desistiramos apoyo! ¡Pronto! Estamos en camino, General. ¡Usted aguante! Mierda, ni siquiera nos oye. La única manera de llegar con Campo Guerra es a través de esos gusanos Naidus. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué invasión! Para tus siglos, a littlealer. ¡K coua! ¡EP, grita! ¡ownik quiere mucho más! ¡Ma getecer mejor! ¡ MILA Mmmm! ¡Eh, bien carrots! ¡Qué invasión! ¡Antetimiento! Llegamos a la zona de impacto. Con suerte el viejo campo guerra todavía esté vivo. ¡Mierda! ¡Franquilada! ¡Nos cerraron! ¡Ignoren esa orden! ¡Mantengan la posición! Oí que necesitaban ayuda. Vinimos tan pronto pudimos. No es el momento de estar ahí tirado, general. ¡Hijo de una gran puta! Jamás pensé que vendrías tú. No quiero interrumpir, pero los nativos están agitando. Gracias por el rescate. Espero que no hayan venido solos. General, sabe que siempre tengo un as bajo la marca. Serás un pirata de mierda, Reynor. Pero pase lo que pase, salvaste a mis hombres. Y nunca lo olvidaré. Es mi trabajo, general. Si bien no han abandonado los mundos que conquistaron, la mayoría de los alienígenas se está agrupando cerca del planeta volcánico. ¿Por qué será, Kate? No sabemos con certeza, Donnie. Los mantendremos informados conforme tengamos novedades. Yo sé por qué es. Y no es nada bueno. Hemos asegurado nuestra zona de aterrizaje gracias a usted, comandante. El general Campo Guerra cree que un ataque a la colmena principal es un suicidio bajo las condiciones actuales. Un ataque distractor que incapacite parte de las defensas Zerg nos dará la oportunidad que necesitamos. Tendremos que destruir a esos gusanos Naidus antes de poder atacar la colmena principal. Tener a esos Zerg atacándonos por debajo no es recomendable para nuestra salud y bienestar. Bueno, poner cargas en los lugares indicados dentro de la red Naidus podría inundar de lava el sistema entero. ¿Qué opina, general? Es peligroso, pero podría salir bien. El problemón sigue siendo los voladores. Aunque pudiéramos hacer avanzar a nuestras unidades, no podremos darles el apoyo aéreo necesario si los cielos están plagados. ¿Alguna sugerencia? El sistema de inteligencia nos informa que el 80% de los voladores Zerg están anidados en una plataforma infestada que flota en órbita baja. Si la destruimos, el cielo es nuestro. Pero carajos, si esta plataforma es tan importante, ¿por qué no le tiramos un misil nuclear? Los nidos están enterrados profundamente en la superestructura. Detonar la superficie no servirá. Tendremos que poner una fuerza de ataque en la plataforma y destruir parte por parte. Es su decisión, Reynor. Bueno, podríamos enfrentar a los gusanos Naidus cuando salgan a la superficie, pero no podremos avanzar sin apoyo aéreo. Tendremos que derribar esa plataforma. ¿Vinimos hasta aquí para tener que volver enseguida al espacio? Ojalá pudiera ir contigo. Hazlos probar el infierno, Reynor. Los Zerg voladores están usando esta vieja plataforma orbital como base de operaciones. Está compuesta por varias plataformas pequeñas unidas en órbita geoestacionaria. Los nidos son muy profundos para que podamos destruirlos con un bombardeo, pero eliminar todo con fuerzas terrestres será costoso. Adjutora, ¿qué la mantiene en órbita? ¿Tiene energía? Afirmativo. Las lecturas termales indican un calor intenso proveniente de las plataformas. Las temperaturas del núcleo se mantienen estables gracias a una serie de torres de refrigeración, aún en funcionamiento a pesar de la infestación C. Perfecto. Ahí tiene la respuesta, general. Abordamos y destruimos las torres de refrigeración en cada sección. Los reactores entrarán en estado crítico y se ocuparán de los Zerg por nosotros. Un plan excelente. No seguiste tu vocación, Reynor. Habrías sido un oficial del Estado Mayor excepcional. Yo creo que estoy justo donde debo estar, general. Preparémonos y ataquemos esa plataforma. Garrygan no nos dará ni un segundo de margen. ¿Me llamabas? Con eso bastará. Mira esa cosa. Peligro. Se detectó un organismo Zerg no identificado aproximándose. Es el más grande que se haya registrado. Mierda, la que faltaba. Destruyamos esa cosa antes de que empiece a destruir todo. Estableciendo conexión. La base de nuestro vecino que está siendo atacada. ¿Se acuerda? La base está siendo atacada. Con eso bastará. La base está siendo atacada. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? La base está siendo atacada. ¡Suscríbete al canal! 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 El artefacto Sel Naga ha sido ensamblado Ruego a Dios que haga lo que esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de todo lo que pasamos Todo el fuego y la furia Lo único que sé Es que podemos contar el uno con el otro para hacer nuestra tarea O morir en el intento si fuera necesario Porque hay cosas por las que vale la pena luchar Damas y caballeros Es un día triste para nosotros aquí en la UNN Lamento informarles que anoche Donny Bermellón fue internado Por su propia voluntad en el centro de salud mental Del dominio aquí en Corjal Si bien se desconoce la causa De su abrupto colapso nervioso Sabemos con seguridad que llegó Vistiendo nada más que sus medias Y se rumorea que llevaba consigo el manifiesto del emperador Mengs Y medio kilo de mantequilla de maní Te deseamos lo mejor Donny Y esperamos que te recuperes pronto Mientras tanto yo tomaré su lugar como conductora principal aquí en la UNN Para la UNN soy Kate Lowell ¡Uh! ¡Sí! ¡Bien! Parece que mi fe en sus habilidades ha sido reivindicada comandante Reynor Ahora debemos dar el golpe final Usé el artefacto para neutralizar a la reina de las cuchillas Y dar fin a tanta masacre El cuerpo de ingeniería está trasladando el artefacto Sel Naga A la base del colmenar primario Atrincheremos nuestras últimas defensas alrededor de él Lamentablemente nos llevará tiempo cargar el dispositivo Para usarlo contra la reina de las cuchillas La información brindada por la Fundación Moebius Sugiere que los CERC se sentirán atraídos a las pulso-emaraciones del artefacto Cuando lo activemos Todos los CERC de la zona enloquecerán tratando de alcanzarlo No hay manera de que podamos ganarle a un ataque CERC ininterrumpido con lo que nos queda El artefacto mismo puede ser de ayuda para eso De acuerdo con nuestros informes puede emitir una descarga a la que llaman Nova de Energía Que mataría a cualquier CERC que esté cerca de él Necesita tiempo para recargarse después de cada uso Si no, esto sería fácil Tendrá que activar la Nova de Energía manualmente Afortunadamente pulsa una frecuencia subsónica Así que seremos inmunes a sus efectos Cono sin recarga Acepto toda la ayuda que venga, General Recuerden CERC sigue allí esperándonos ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Me has traído el artefacto, Sel Naga Qué amable fuiste al ahorrarme la molestia de tener que buscarlo Peligro, fuerza CERC grande acercándose No estamos listos para tantos Tendremos que usar el artefacto Impresionante la defensa Pero no lo suficiente Mis ejércitos son incontables Y los tuyos menguan minuto a minuto Hay un solo final para esto Me asustaste Malas noticias Comandante Los CERC intentarán invadirnos pronto Debe construir búnkeres y entrenar más unidades lo más pronto posible Si la situación se sale de control Usa la Nova de Energía para despejar la base Se recarga bastante rápido Así que úsala sin pensarlo dos veces Mejor que valga la pena Armado y listo Número de gestión ¿Quién quiere probar? ¿Me vas a dar órdenes? Con todo el gringo Mejor que valga la pena ¿Me vas a dar órdenes? Con todo el gringo ¿Quién quiere probar? Te estaba esperando Te escucho Trabajo grande Trabajo grande ¿Verdad? Sí Anexo finalizado Anexo finalizado No tengo paciencia para estar aquí sentado Anexo finalizado Afirmativo Afirmativo ¿Qué sucede? ¡Hey! No me dejes planta Armado y listo Mejor que valga la pena Con todo el gringo Sí, comandante ¿Quién quiere probar? Anexo finalizado La base está siendo atacada ¡Listo y con ataque lleno! Armado y listo Sus fuerzas están siendo atacadas Mejora La nova de energía del artefacto Está totalmente recargada Por favor especifique la naturaleza de... ¡No tengo paciencia para estar aquí sentado! ¡Déjame lo a mí! Mejor que valga la pena Sus fuerzas están siendo a la base Que está siendo atacada ¡Listo para rodar! Sus fuerzas están siendo atacada Tú digo amor Armado y listo No tengo Me vaya a dar orden a... Malas noticias A moverse Adelante No tengo paciencia para estar aquí sentado Sus fuerzas ¿Quién quiere probar? ¡No puedo! ¿Qué es eso? ¡Adelante! ¡Habla! No tengo paciencia para estar aquí sentado ¿Cuál es nuestro blanco? ¿Eres loca conmigo, hijo? ¡No puedo! Restable Con todo el rigor Armado y listo Advertencia Alteraciones sísmicas detectadas Usan un AIDUS aproximándose Mejor que valga la pena ¡Déjame lo a mí! ¿Quién quiere probar? ¿Me vas a dar órdenes? ¡Dalos tú! ¡Adelante! ¡Adelante! A un lado Con permiso ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Mejor ¡Listo! ¡Enconectado y lleno! Me vas a dar órdenes La base está siendo atacada La base está siendo atacada ¡Ya voló! ¡Ah, Robert! ¡Habla! Lo que tú digas ¿Qué es eso? ¡Por sub! ¡Adelante! ¡Andando! Advertencia Alteraciones sísmicas detectadas Usan un AIDUS aproximándose ¡Me vas a dar! ¡Necesitas reverter! ¡No puede ser! ¡Es aquí! ¡No puede ser! ¡Déjamelo a mí! ¡No tengo paciencia para estar aquí sentado! ¡Habla! La base está siendo atacada ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Apunar! La nueva reenergia del atletato está totalmente recargada Lo tengo Armado ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mmm! ¡¿Qué es eso?! ¡No puede ser! ¡No puede ser! La base está siendo atacada ¡No puede ser! ¡No puedo ser! ¡Alerta! Onda psiónica clase 12 detectada La reina de las cuchillas ha llegado Estoy harta de trabajar por medio de otros Es hora de que te elimine con mis propias manos ¡De acuerdo! La base está siendo atacada ¡No puede ser! 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 Advertencia Alteraciones sísmicas detectadas Kusano Naidus aproximándose ¡Te arrepentirás! La hemos hecho retroceder ¡Sigan así! ¡Cuál es nuestro blanco! ¡Con permiso! Negativo está bloqueado Mejora finalizada La base mejora finalizada ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Sí señor! ¡Entendí! ¡Buenísimo! ¡Horas extras! ¡La base está siendo atacada! ¡Listo para rodar! ¡Bueno! ¡Trabajo grande! ¡¿verdad?! Advertencia 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 Alteraciones sísmicas detectadas Los animales ¡Aproximadamente! ¡No es tu mejor disparo! ¡¿Qué es eso?! La base está siendo atacada Mejor que valga la pena La base está siendo atacada Advertencia Con todo el rigor Con todo el rigor Me pasará ¡Adelante! Armado y listo La base está siendo atacada La base está siendo atacada La base está siendo atacada ¿Quieres probar? ¡Abra! La base está siendo atacada ¡Abra! 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 Señor estoy detectando un grupo de Amos Supremos que se dirige hacia donde usted está ¡Prepare sus defensas aéreas! ¡Ja! ¡Abra! ¡Yeah! ¡Ya ves! ¡Ja! ¡Ja! ¡Na! ¡Ya! 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 ¡Ja! Llegué Mejora finalizada. Mejora finalizada. ¡Listo para rodar! ¡Habla! Onda psiónica clase 12 detectada. La reina de las cuchillas ha realizado. Los borraré de mi mundo. ¿Qué quieren probar? ¡Armado! Estableciendo posición. ¡Usted miraba! Advertencia. Alteraciones sísmicas detectadas. Gusano Naidus aproximándose. Kerrygan se fue bajo tierra. Denle con todo, tropas. Otraso. ¿Qué quiere decir? ¡No se fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La base está siendo atacada! ¡Eh! ¡Lámelo a mí! ¡Habla! La nueva de energía del artefacto está totalmente desagrada. ¡Nos están rebasando! ¡Use el artefacto! ¡Active la nova! ¡Danos tu mejor disparo! ¡Necesita reventar algo! ¡Estudo! ¡Estoy hasta el cuello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mejor que valga la pena! ¡Adiós! La base está siendo atacada. 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 La reina de las cuchillas ha regresado. Imbéciles, no debieron venir aquí. La base está siendo atacada. La base está siendo atacada. Advertencia. Alteraciones sísmicas detectadas. Usano Naidos aproximándose. Se retira otra vez. ¡Mantengan sus posiciones! La retaguardia. ¿Me llamaste? Necesitas otra posición. ¡Habla! ¡Me van a ganar! ¡No tengo capacidad para estar aquí cerrado! ¡Adelante! ¡Llegaré con todo lo que tengo! ¡Déjamelo aquí! ¡A rodar! ¿Qué es eso? ¡AAAAAA! Nunca está conseguido! ¡No! ¡No! Deja con todo lo que tengo aquí! ¡Bien! Una base está siendo atacada. Advertencia. Atenciones sísmicas detectadas. Gusano Naibus aproximándose. Advertencia. Atenciones sísmicas detectadas. Gusano Naibus aproximándose. Advertencia. Atenciones sísmicas detectadas. Gusano Naibus aproximándose. ¡Gracias! ¿Cuál es nuestro blanco? ¡Crixta, Dios! ¡Búntate! ¡Déjame! ¡Tu mejor disparo! ¡Habla! ¡No tengo paciencia para estar aquí! Llegó la ambulancia. ¡Trabajo grande! ¡Bueno, aquí estamos! Ondas crónica clase 12 detectada. La reina de las cuchillas ha regresado. ¡Béciles! Están jugando con fuerzas que no llegan a comprender. Se escapa, viejo. Sigamos presionándola. Recoger o descargar. ¿Cuál es nuestro juego? ¡Adelante! ¿Necesitas reventar algo? ¡No tengo paciencia para estar aquí! ¡No tengo paciencia para estar aquí! A tu servicio. Advertencia. Alteraciones sísmicas detectadas. Usan un AIDUS aproximándose. Fuerzas de la FU-3. ¡Fuerzas de la FU-3! ¡Ey! ¿Ahora? ¡Déjame a mí! ¿Cuál es nuestro juego? La nueva de energía del artefacto está totalmente recuperada. Advertencia, alteraciones psíquicas detectadas, los anunarios a flexiones. Llegó la ambulancia. Advertencia, alteraciones psíquicas detectadas, los anunarios aproximándose. La energía del artefacto alcanzará su punto máximo. ¡Espere un poco más! ¡Desertual en nuestro rango! Máser está siendo atacada. ¡Listo! ¡Es con el tanque lleno! A tu servicio. ¡No tengo! ¿Listo para recoger? Cerque en todos lados. Señor, tenemos que activar la nova del artefacto. ¡Raro! ¡Sube, poste! ¡Raro! ¡Estoy hasta el cuello! En la trayectoria de la operación. Onda psíquica clase 2 detectada. La reina de las cuchillas ha regresado. Esto ya ha sido suficiente. ¡Sube, poste! ¡Pagarán por esta persidia! No se dejan. Oigo a Zara. ¡Está enloqueciendo! ¡No vamos! Nada ha sido deshacido o atamado. ¡Es la retaguardia! El poder del artefacto está al máximo de su capacidad. Es ahora o nunca, general. ¡Actívelo! ¡Sube, poste! ¡Sube, poste! ¡Sube, poste! ¡Sube, poste! ¡Sube, poste! ¡Sube, poste! ¡También! ¡No vamos! ¡Sube, poste! ¡Sube, poste! ¡Sube, poste! No, no, no. Sara. ¿Estás recibiendo todo esto? Tiene sus órdenes, señor Finley. Cumpla con ellas. Tychus, ¿qué has hecho? Hice un pacto con el diablo, Jimmy. Ella muere. Yo quedo libre. Pues cada uno elige su camino. Es triste. ¿Tim? Tranquila. Te tengo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.